El candidato que estaba viendo novelas habló de 40 mil kits de prueba. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Tenemos que llegar en este país al respeto, a la dignidad, a que nuestros políticos no mientan, no engañen. Si usted ofreció 40 mil kits y no llegaron, pida perdón, discúlpese, tapando el sol con un dedo. Eso se hace cuando usted ayuda por subir en una encuesta, no porque usted lo siente de corazón, como lo siente Gonzalo Castillo. Como lo siente Gonzalo Castillo.